Las organizaciones internacionales como Naciones Unidas fundamentalmente acaban por ser instrumentos del gobierno cubano. La diplomacia cubana es una diplomacia muy hábil. Saben muy bien cómo funcionan esos organismos internacionales, tienen grandes profesionales que son expertos en la manipulación de estos organismos. De manera que la mayor parte de las veces el peso que puedan tener las instituciones generales como Naciones Unidas o las suborganizaciones que forman parte de Naciones Unidas como la UNESCO, por ejemplo, UNICEF en menor escala, son subinstituciones o instituciones vinculadas a Naciones Unidas que acaban por ser instrumentos del gobierno cubano. Un caso clásico es la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se reúne en Ginebra. Es un caso típico. Si hay algo evidente es que Cuba viola los derechos humanos y los viola descaradamente. Sin embargo, por el tipo de composición que existió durante mucho tiempo, fue muy difícil conseguir que la Comisión de Derechos Humanos condenara la dictadura cubana por algo tan evidente como que violaban los derechos humanos. Durante un tiempo, Estados Unidos, sobre todo cuando el embajador Armando Valladares presidió la delegación, se consiguió que ese organismo de Naciones Unidas condenara la dictadura cubana. Luego, cuando los norteamericanos dejaron de presentar esas mociones de censura a la dictadura cubana, la República Checa se hizo cargo del tema y también en algunas oportunidades se consiguió eso. Pero el gobierno cubano fue maniobrando hábilmente hasta que consiguieron de nuevo tener el control de la Comisión de Derechos Humanos. Cuando la Comisión de Derechos Humanos se disolvió y se convirtió en otra cosa, quienes formaban parte de eso, Libia llegó a presidir esa Comisión de Derechos Humanos. Cuba era muy importante. Entonces las dictaduras utilizaban esa institución para protegerse entre ellas. Hay una gran hipocresía y un gran cinismo en esas instituciones. La lucha, por ejemplo, todos los años se publica el índice, lo publica el PNUD, el Índice de Desarrollo Humano, que es un libro que se utiliza mucho. La capacidad que tiene el gobierno cubano para manejar la información y que el índice refleje lo que a ellos les interesa y que refleje es increíble. Llegó un momento en que la información era tan falsa que decidieron no incluirla, no incluir al gobierno cubano porque la información era evidentemente falsa. El gobierno cubano protestó y en el próximo índice de desarrollo humano aparecerá toda la información que le conviene al gobierno cubano que aparezca. En la UNESCO ocurren cosas parecidas. Es decir, la diplomacia cubana, que es muy hábil, que tiene muy buenos manipuladores, va a utilizar todos esos organismos en su propio beneficio. Hay otros que ya no son tan manipulables, incluso porque Cuba no forma parte de ellos. El Banco Mundial, por ejemplo, Cuba no forma parte del sistema financiero internacional porque Cuba voluntariamente se separó en la década de los 60 del Banco Mundial. Pero donde quiera que la diplomacia cubana pueda actuar, podemos tener la certeza de que van a dedicar muchísimo tiempo, muchísimos esfuerzos y buenos diplomáticos muy bien adiestrados a perseguir sus propios fines que consisten esencialmente en desfigurar la verdad. Es un gobierno y es un sistema político dedicado al ocultamiento de la verdad y eso lo hace muy bien.